... ... Luchamos por la independencia y la soberanía de la patria, por la dignidad de nuestros hijos y nuestros padres, por el honor de una vendera y por la felicidad de un pueblo escarnecido y sacrificado de nada de una avaricia y un egoísmo que no los ha traído sino dolores y lutas estériles y destructivas.